No sé cómo hacen las estimaciones, ¿no? A ver, son las manos. Que mañana. Yo soy Damián Cervantes. Hola, yo soy Clemente Parker. Hola, yo soy Diego Chanona. Hola chicos, yo soy Darío. Yo soy David Chimal. Y yo soy parte de este gran equipo que se llama Inventadas Show. Nos reunimos para festejar el Día de Muertos. Una tradición muy especial para nosotros los mexicanos. Y sobre todo porque, pues, yo que soy un gordito, me encanta el pan de muerto. Y está delicioso. Obviamente, les dije a todas, vénganse de color negro total. Según era gótico, la verdad es que yo no entendí qué pedo. Yo parezco un alien. ¿Cuánto tiempo le falta a mi mente? Ay, no sé, güey. Siempre son las minas pendejadas. Ay, ya sé. Me caga, de verdad. Ya no soporto que siempre, que le pida a alguien el favor de que la maquille. Güey, que... Ah, ya sé. La aventura empezó en la casa de Chimal. Llegué a su casa y yo iba de cara lavada. Porque tenían la idea de que íbamos a llegar a la casa de Clemen. A maquillarnos todos. Y de aquí íbamos a partir a Coyoacán. Llegó a mi casa a arreglar. Sí, llegó de cara lavada. Y yo así, de por qué está de cara lavada. Cambiaron las reglas del juego. Al menos la Darío tiene cara así de pendeja. Pero ella se está arriesgando a hacerlo sola. Mal. Pero lo está haciendo. Venos. Vete. 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 Y me tuve que hechizar. Maquillate. Y la otra así empezó a hechizarse así con lo que pudo que teníamos ahí en mi casa. Y pues ya. No, yo digo que quedó ahí dos, tres. Abren la puerta y la otra así súper producida. Y yo como de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con vaselina? Ay, amiga. Muy bien. Güey, ¿por qué se vino de drago? O sea, nada más éramos como medio gótica. Ah, no, la señora quiso. Quiso figurar. Súper producida. Pues sí. Qué bueno que te peinaron. Porque sí, sí te hacía falta. Siempre sales a medias, ¿no? Se llama branding, querida. Se llama branding. Creo que esa palabra no la conocen. Nunca se me da la indicación de que no puedo ir con un maquillista, pero siempre me atacan y me siento como de, ay, pues ustedes también pueden. ¿Y la bitch man? Este... Que van a llegar allá. Van a llegar allá, creo. Bueno, pero creo que ahora sí me la rifé y me veo mejor que sí. No, se la rifaste. Se la rifó el maquillista. Se la rifó, Caleb. Sí, hay que aprender a utilizar las palabras. Siempre estoy tratando de cuidar mi imagen y ellas, ahí es algo que no saben cuidar su imagen y, pues, ya se hacen cualquier cosa. No es mi culpa. Lo que le metes seguro sus racones, güey, porque seguro quiere que la daré la muerte de mi hijo. Güey, aparte de eso, güey, es un traputa. Entonces, seguramente quiere que la gente en la calle así crea que es una puta y la puta de la madre. O sea, seguro. Y aparte... ¿Viste sus medias? ¿Viste sus medias? ¿Viste sus medias? Sí, se pasa. ¿Vale es traple esa de su puta madre, güey? La Clemente está desvariando. Cada rato me manda mensajes de WhatsApp porque Darío, que sí he preguntado por ella y así es como... Güey, no. La Daría me dijo que era bien puta, que porque sorreaba con todos, pero... No, yo creo que no. ¿Sí, chavas? Pues yo como te veo a veces en Instagram, la verdad es que... Yo no te intentaría que... ¡Ay! La que se fue así polita y enseñó la cola. ¡Ay, cariño! Pero era un desnudo artístico. Estábamos con los chacales y la otra así, ahí estaba arrimada. Yo, güey, ya contrólate, güey, pero es bien incómodo que la otra no sepa controlar la brama, la neta. Porque una... Podrán hablar una de lo que quieran, pero yo sí me controlo. ¿Qué es la brama? ¿Puedes explicar que es la brama? Lo que es vida así, lo que te sale. Ah, ok. La peromona. Yo no sabía ni qué pedo. ¿Qué le pasó? ¡Ay! Güey, la noche de verdad está súper loca. Está muy rica, eh. Está muy de la lluvia. No había llovido en días. La gente que vive en la Ciudad de México lo sabe. Ahorita la ambulancia. Como que la vibra empezó ahí medio rara. Creo que tenemos que apurarnos y buscar a las tías. Ay, claro. Porque están perdidas. Están perdidas. Están perdidas. Están en otra dimensión. y todo miren yo no sé cómo se van a venir las otras como ojeras invertidas la clemente seguramente va a venir en rosa y vestido de negro porque con sus chinos la damiana seguramente va a venir así como chava obviamente con peluca la pelirroja chanona yo digo que va a venir de verde florecente seguro sí y con su cubrebocas ese de los estoperoles ajá así ya no se lo quita ya solo sale de verde ya así la chava ya repite y repite pero nosotras venimos bonitas originalas y bellas cuando llegamos a Coyoacá vemos que venían las dos potras así altísimas como caballas a las otras dos jotas así en el centro divagando la verdad es que si las barrimos un poquito se veían muy bien la verdad es que no voy a criticarlas esta vez no quiero ser la perra del cuento mi querida chanona iba a llegar como siempre fachuda porque es la más fachuda a mí no quién es ella no la reconozco pero no yo digo que realmente yo digo que si no entendió nada el concepto o sea yo no la ni nada o sea yo sentí que iba así como señora a los 15 años de su sopita de su hija la no sé que era así como madrina de último juguete en unos 15 años o sea no sé con el peinado así como de señora o sea no dejen que cualquier arpía y bruja zarrapastosa les tire hate porque eso chiquita las tiene que levantar soy Betty en New York soy Betty en New York mi chanona se parece a mí no sabemos maquillarnos pero hacemos el intento se está cayendo todo ahora si te hace un millón no como pinche mapache con los ojos todos negros negros pero pues bonita mi amiga es y segura pues es más todavía porque sale así a la calle yo con Darío no sé si más adelante me lleve bien me lleve mal me deschonque pero en estos momentos sí quiero tener como algo muy cercano con él y pues sí me siento muy a gusto en sus brazos así muy grandote porque es como un chico que me llama demasiado la atención cochinas suéltense cochinas suéltense oye espérate ¿por qué güey? también estaba fingiendo que tenía frío pero las putas nunca tienen frío o sea iba con una transparencia súper de puta entonces no tenía nada de frío o sea iba como mirenme, mirenme siempre es muy lucida ella en sus outfits y todo esto y muy mostrona porque le encanta mostrar obvio tiene un muy buen derrier pero pues a eso se dedica ya ¿saben? o sea ella como que vende mucho su derrier pues de eso vive señora usted qué es señora mi amor ya saquen a la señora de aquí por favor ajá güey ¿por qué se aferra güey? la señora naborita así bien necia amiga o sea de verdad ubícate oigan qué pedo con Clemente así que empieza a desvarear porque Darío abraza a Damián y así la otra se empieza a volver loca sí, es mío te voy a pedir un favor ajá a mí no me vengas a hacer tus tonterías oye amiga ¿y en cuánto te salió el kilo de horquilla? ajá 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 ahorita hicimos fotografías van a aparecer en Instagram una cosa bella de verdad Erge Black se rifó con las fotografías quedaron increíbles disfruté mucho de la compañía de estas chicas la verdad es que ahora sí me siento ya más parte de este grupo ¿Por qué se les antoja? Yo quiero unos desquites. La otra está pidiendo de que unos desquites y quiere que le pongan lechuga y aguacate. Rábanos, chicharrón. Eres gorda. No tiene tu etanito, dice. Este es todo muy bonito, muy rico. Y los chacales también muy ricos, by the way, los que atendían. Yo estoy preocupada porque no sé qué nos va a deparar el callón. Yo te siento como con unas vibras medio raras. Yo siento que si te llevas algo. Cállate, pendejano. Yo sí quiero que se me siga el muerto. Es lo que me eche así. Yo la neta siempre he sido como súper así de que me da miedo. Yo no quería ir, de verdad a mí no me gusta. O sea, no. La verdad es que no quisiera ir, pero juntas o no. Pues aquí estamos. No, nada. ¿Y me estás short? Por fin pudimos disfrutar, aunque sea un rato, de Coyoacán. Un ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se jude botín cuando visita a su abuelo. Fuimos al callejón del aguacate, ¿se llama? Se les dijo desde el principio que hay algo que extraño en el día. Ay, cállate ya, Damián. Es que sí, está muy extraño. Los vudús aquí. Casi la otra sigue hablando de eso. Las bolsas, para enterrar a los viejos amores de cada una de ustedes. Sí se empieza a poner tétrico esto. Sí está tétrico. Ahorita ella empieza como la onda. Ella está de bufona, pero ahorita a ver si muy chichis ahí. Yo no le tengo miedo a la oscuridad y a estas cosas de que lo sobrenatural y lo paranormal. ¿Quién se va a animar a sacar los conjuros? Yo. ¿Tú? Yo digo que sí, amiga. Sí, amigas. ¿Entonces porque son brujas? ¿Pero qué? Ellas son brujas. ¿Y viejas? ¿Y somos chamanas? Ay, por favor. Pero hable más fuerte. ¿Cómo? 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 ¿Qué va a oír, güey? Tú vienes bien, Vergara. Como si así te lo hubieras puesto a tu exnovio. Pues así sí me lo estamos, Vergara. Miren, miren. Allá está bien oscuro. Yo sí voy. Yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir. Yo sí voy a ir. Ay, no te estoy mirando. Ay, caminen, ficha. Ustedes primero. Si algo pasa, no me regreso. La verdad. La pila. Están jugando la casa de los espantos. Güey, cuando fuimos a Callejón, estaba increíble porque para mí los escenarios estaban poca madre. Y entonces yo así de, wow, esto está poca madre. Y todas así de, ¿qué te pasa? Esto no puede estar poca madre. Esto está súper tétrico. No, yo la vibra, súper pesada. No sé qué. No, yo la he sacado en la foto. Ay, pues vete a sacarte la tuya. No, ¿qué es para acá? No, arriba, allá. Ay, yo. Hay que hacer, hay que hacer así de ahí. Ay, algo va caminando, güey, ¿verdad? Mira, ¿qué es eso? Ah, sí, es un gato. Ay, maldita. Ya no, no. Ya estamos acercándonos al Callejón. La verdad es que esto parece como un laberinto. Bueno, yo no tengo miedo. Oye, tente, oye, nada. Ahí se ve una cara. Ahí se ve una cara. Ay, calla, ahí la tolla. Es tu cara. Ay, culera. Es tu cara culera. Ahí se ve una cara, pero de estúpida. Mira, se me estoy alumbrando. Ay, no, qué miedo. Ellos vienen de mi bechazo. Hay que ir por la noche, ¿no? Sí, con respeto y... Con respeto. Exacto. A partir de ahí, otra vez, señorita de patrulla. ¿Esta señora? Es que ya nos ven. Toda la noche está como así. Ajá, es que ya encontramos al accidentado. Ya encontramos la lluvia allá, todas estas cosas. Yo voy a caminar. Ay, otra bien segura. Déjenla que se adelante. Ay, su luz. Yo portaré tacones. Mira, no traigan tacones. Pues mis compañeritas sí andaban bien pinches temerosas. Más mi Clemen, que ya no sabía ni a dónde meterse. Y va bien agarrada de la mía. Somos amigas todas, ¿no? Ahora sí ya todas son muy amigas. Ay, hay una veladora en la hoja. Ay, pues hay que rezar. Esto no es así. O sea, creo que sí hay que guardar respeto. Ajá, hay que guardar respeto. Sí, ¿qué dice? Corre, corre, corre. Ahí viene este nombre. La otra, ¿para qué? Corre. Yo de verdad sentía que iba a aparecer a alguien que me iban a jalar las patas. Ellas también seguras de su figura, pero ya es de verdad tarde. Y la energía se siente súper pesada. Súper pesada, sí. Eres tu hostia. Te cayeron mal tus tacos. Les aflora así como toda así su mala vibra así culera que traen así cargando, pero yo digo que no pasa nada. Se siente como mucho. Ellas dicen que no. Observen todos lados, así se ven como cosas raras. Se supone, a ver, se supone que en este árbol un militar mató a una niña o a un niño. Esa es como la leyenda. Exacto. Nos encontramos un chacal delicioso con su novia. Sí, así está, ¿no? ¿Sí? Sí, así está. Ok. Ya, ya me pasó una vez. ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nos platicó que según se escuchan llantos así que de la llorona y no sé qué y así. Y nos puso hasta el celular y yo así como, yo acercándome más así a su corazón. Amiga, ¿tienes miedo? Yo sí tengo miedo. Aguas, aguas, ahí viene. Ahí viene, corre, corre. No pasa nada. Ella es niña así, güey, yo no aguanto. Quiero llorar, güey. Cuando llegamos al punto central del callejón, fue horrible. Yo empecé a escuchar voces de niños, de verdad. Se escuchan voces, ¿ya escuchaste? Ay, chicos, pues la verdad es que a mí me encantó estar en el callejón. Yo viví mi fantasía de la llorona, de la monstra, del exorcista, de la bruja, de la hechicera. Lista para preparar los conjuros. Vengan, acompáñenme. Voy a enterrar el recuerdo de los amargos amores de Chanona. Escuchaba, Arío. Todo el tiempo era... Voces. Voces. Corre, corre, corre. Tu conciencia, culera. Hay voces de niños, hay voces de niños que no deberían estar jugando a estas horas. Ellas lo dicen que está muy normal. ¿A qué niños juegan a las 4 de la mañana? Pero a mí no se me hace normal. A mí también se me hace un poco anormal. Pues es un viernes. Escuchen. No, es mentira. Están los niños jugando. Ellas dicen que no, pero a mí no se me hace normal. Luz del cielo está cambiando. ¿Ya vieron? Ay, ya, pendeja. Ella sigue bromeando, pero... Sí, en serio. Sí, está cambiando. ¿Es la que sabe qué se metió? Y así sigue... Podés. No, es la que se... Sigue la luz, amiga. Yo no me meto nada, amiga. Sí, yo todavía no le aguanto. Iban así como... Así como, ¿diso qué? O sea, además, ¿qué? O si íbamos 5 personas, no nos iba a pasar absolutamente nada. Ajá, aquí está bueno para venir así a un buen acá. Un cochecito, mira, te estacionas ahí. ¡Chengón, eh! Ni quien te vea. Al fantasma, dice. Ajá. Venga, ¿qué pasó, mira? ¿Cómo se cae? Está poseída. Amiga. No, no. O sea, parecía que estaba poseída la señora. Ya no nos trataba que vomitar a Verde. Se van a regresar descalzando. Ya me dio miedo, güey. Ya, güey. Ya se está aburrido. Esto es de verdad. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? No, qué miedo. Vila, güey. A ver, la de. ¡Ah! 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 Ay, no, mamás. Ahorita nos van a echar los perros. Es que no sé cómo hacen ese silencio. ¡Aparece a las manos! Y ahorita... Tendrías que ser... Están buscando un momento de ofensión. ¡Ay, ya se ve! Yo creo que Darío sí aparecía como que estaba poseída. Sí llegó a ver dos, tres veces que yo dije... ¡Ah, no mames! Esta no es Darío. ¡Ah! Porque sí estaba actuando como muy raro. O sea, sí se creía la llorona, güey. O sea, sí parecía que la habían dejado así destrozado el sosco. ¡Ah, no mames! ¡Ah! 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 Ya no la soportaba. Mira, ahí hay una mujer. Mira, ahí hay una chavita. Mira, ahí hay una chavita. Ahí hay una mujer con cuba. Ahí hay una mujer, mira. No inventes. No inventes. Güey, o sea, de verdad es que yo me divertí demasiado el día de hoy. Este fue mi episodio. Me lo robé, claro que sí. ¡Ah! 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 ¿Estamos perdidas? Es para allá. Es para allá. Es para allá. Lo bonito es para allá. Ese camino. Hay que seguir ese camino. Espérate, si ahí se escondió. Ellas como ya lo dieron todo, güey. Pero una quiere vivir. Me va a tirar, güey. Una porque vino bien bonita. ¡Ay! Por estúpida. Y la que ya está celosa. La otra me quiere pegar por bonita, por bonita, por bonita. rica, famosa latina. Tú por eso me caes bien, amiga. Porque tú no quieres figurar más que yo. La verdad. La verdad. No necesito. No. Y la otra necesita luz, necesita reflector todo el tiempo. ¿Qué? ¿Qué te gusta tener patiño? No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Voy a la otra. Y yo. Y las dos. Y las dos. Y las dos. ¡Ay! ¡Ya me la foto con su mamá! ¡Ya! ¡Siempre Joto! ¡Ya! ¡Siempre Joto! ¡Ya! ¡Qué mierda! Lo bueno es que ya la pusieron en su lugar, la verdad. A mí ya me tenías hasta la madre. No mames, no se callan. En las fotos. Hermanas, esto es un pan de muerto y lo queremos celebrar con todos ustedes. Allá desde su casa. Y gracias por ver inventadas short. ¡Ay mira así grandotos como tus pezones hermana! Hay que convivir un poquito más. Estos son los huesos del muerto. Estos son los huesos. Y esta es tu panza, mi entruda. Tonta. Es mi bebé. ¡Ay tu bebé! Tu solitaria así se ve cuando se mueve ahí. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Mordida! La niña del comercio. La niña del comercio. ¡Mírenla! ¡Ay qué rico! Un aplauso bravo. ¿Quién es la que más hambre tiene? Yo. Yo estoy a dieta. Bueno, yo voy a cuartirlo porque ella es la su madre. Te agarro el plato. Te agarro el plato. Exacto. Ah, muy bien. Me gusta así, vean. Entonces yo lo agarro así. ¡Ay qué rico! Qué difícil. Gracias a... Gracias. Ay se ve, la necesito. Chiste. Se ve el hambre a la tarde. Con clase. Demuéstrales que tenemos clase, oye. A ver, agárralo. Sí, gracias. A ver. Tú, Chanona. Ya esta pendeja se está riendo como stupid. A ver, chacállate señora. Veanla. Ya se trabó. Que ya. Pulera. Están bien tontas. Pues. Están bien tontas. Están bien tontas. Pues. Están bien tontas. Provecho. Vanas. Nosotros somos. Nosotros somos. Inventa la short. Nos vemos en el siguiente capítulo y vayan a nuestras redes sociales. Bye. 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 Bye.